A partir del día 10 de febrero en todas las plataformas como Spotify, Apple Music, ustedes podrán encontrarla. Pero además, bueno la canción es una mamada, de verdad, les va a encantar. Ahora la van a escuchar. Tenemos un invitado especial con quien hicimos esta canción. Es un artista internacional, orgullosamente regio, y de verdad se los digo, ustedes lo van a comprobar. Y él nos acompañó a cantar esta canción, es el Sargento Rap. Sargento Rap y Pip Show hicimos esta canción original que se llama, yo no sé cómo le hacen en las bodas con estas mamadas. ¡Souvenir! Con estos souvenirs de vestuario. Y bueno, ustedes saben que souvenir es una palabra en francés. Esta canción se llama, ¡Souvenir! ¡Souvenir! Te esperé, te encontré, luego me obsesioné y te busqué Te esperé, te encontré, luego me arruciré Y ahora me dices que no estás más, y ahora me dices que ya no hagas más No, 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 no Y recordaré tus besos cuando estabas de rodillas Dame un souvenir antes de partir Dame un souvenir hasta terminar Dame un souvenir para no morir Dame un souvenir para no desimparar Sargento Rap Venga, venga, sé que te voy a extrañar Pase lo que pase, no te puedo olvidar Llegué quien llegue, tienes el primer lugar En bajarme las defensas después Lo que haces conmigo es oro en la intimidad Lo que haces con tu boca me hace sentir libertad Dejarnos como si nada, rompe la continuidad Tus ojitos desde arriba dicen más que la verdad Quédate abajo de la mitad Después cambiamos al hospital El juego entre nosotros es toda una postal Si es la última y nos vamos, mándame al hospital Exprímeme el alma con tu calor Te daré mi sabor, pongámosle color Que la despedida se convierta en lo mejor Muéstrame de que estás hecha por favor Y recordaré tus besos Lo recordaré Cuando estabas de rodillas Dímelo, dímelo Dame un souvenir Antes de partir Dame un souvenir Hasta te iré Dame un souvenir En ninguna otra mujer Que pueda existir Unas fotos y un video Para antes de dormir Si estás haciendo tu vida Y no volver a coincidir Te lo voy a compartir Por si te pasa lo mismo a ti Lejos de mi cuerpo Que te ayuda a consumir Lo que era estando juntos Y podernos consumir Hazme una videollamada Y ya nos vamos a divertir ¡Vamos! 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 Tal vez cuando regreses Yo ya me habré ido Tal vez si no es ahora Ya no será más ¡No! ¡Nunca más! Y recordaré tus besos Y 힘�an juegos Cuando estabas de rodillas Dímelo, dímelo 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 Dame a parte Dímelo 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 Déjame Dímelo Dímelo Dimelo Dímelo Donne-moi un souvenir, s'il te plaît, un souvenir, mon amour. Hey, B-Shot. Sargento Rap. Sargento Rap está en la casa, perros. Sí, señor. Un aplauso para Sargento Rap. Muchas gracias. Siganla pasando bonito. Dios me los bendiga.